Amigos, la Contraloría General del Estado notificó al expresidente Rafael Correa sobre el inicio de una auditoría de gestión a los procesos de declaratoria de estados de excepción y de emergencia durante su gobierno. El objetivo es verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de esas declaratorias emitidas por la Presidencia de la República y que se hayan cumplido los objetivos establecidos.